Todo este periodo de tiempo estuvo al cuidado de la protección y haciéndose los estudios normales en el Ministerio de Salud, en el Hospital Vidal. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con una pareja que puede estar al cuidado del niño. ¿Qué implica esto? Vamos a diferenciar. Yo soy la Presidenta del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y tengo la función que demanda el organismo de protección que es agotar la vía administrativa, que quiere decir la búsqueda de la familia con vínculos sanguíneos, sea progenitora, progenitor, alguna tía, abuela que sepa de la situación y se quiera presentar. Nosotros tenemos una función. Por 30 días, conforme el artículo 607, inciso A del Código Civil, estamos cumpliendo con lo que establece. Es garantizar un derecho que tiene el niño, en este caso el bebé que hablamos. Garantizamos el derecho a la identidad, derecho a conocer sus orígenes, independientemente de todas las demás situaciones que pudo llevar a esta mamá a realizar este acto o alguna persona vinculada sanguíneamente con el bebito. Ahora bien, esta familia que hoy se encuentra el cuidado del bebé está dispuesta por el juzgado. Estamos hablando de que también interviene el Poder Judicial. Hoy tiene el caso la doctora Esquivel, que estamos trabajando en conjunto por el bien del niño y la protección, que quiere decir un cuidado provisorio, que no significa que el niño está dado en adopción ahora. No, no, no. Tenemos que agotar, como yo te decía, los 30 días, la vía administrativa. Una vez que se agote, bueno, continuará los plazos legales o los procedimientos legales correspondientes a una guarda preadoptiva. Pero hasta el momento el niño, por suerte, está bien. Está con una familia que lo está cuidando. Seguramente la doctora Esquivel, que sí sé que se ha sentado a hablar con la familia, ha puesto las condiciones, le ha establecido los derechos del niño. Así que, bueno, estamos todos contentos porque él está con una familia.